Antes de empezar quiero mandarle un saludo a Adrián 13h, te mando un saludo Adrián y arrancamos con el vídeo. Hace bastante tiempo me comentaron en un vídeo de que hablara de Argentinos Juniors y cómo es que en el torneo pasado quedó último y en el torneo actual está primero. Lo que tengo para comentar es que el fútbol nunca deja de sorprendernos porque puede pasar de todo. Y para entrar en sí en el tema, cómo es que Argentinos Juniors de golpe empezó a remontar puestos y estar en este torneo primero. Mejor dicho remontar puestos en el tema de promedios porque claro, por el pésimo torneo anterior Argentinos Juniors ya se complica el tema de los promedios y gracias a este gran torneo está mejorando en ese sentido. Como sabemos Argentinos Juniors en el torneo pasado quedó último, 22 puntos y realmente había muchas dudas. Ya en las últimas fechas había tenido partidos buenos, partidos irregulares pero lo que le faltaba era mejorar a Argentinos Juniors y es muy difícil que un técnico llegue y de repente el equipo levante de golpe. Y lo que le faltaba era mejorar algunos ajustes, recordemos que tenía otros delanteros, Argentinos Juniors, incluso estaba McAllister y recordemos que ahora está en Boca, su pase pertenece al Brighton. Y era un equipo muy regular antes de su llegada, después el equipo se tenía que adaptar y obviamente era normal que termine mal el torneo. Lo que importaba de verdad era ese torneo, darle unos meses de transición porque realmente los primeros meses fueron así con la 2v y para el siguiente torneo ver si puede demostrar ese nivel. Después recordemos que llegó a semifinales de la Copa de la Superliga, quedó eliminado contra Boca por un gol y haciendo una eliminatoria interesante sin ser la gran cosa, pero Argentinos Juniors no le puso nada fácil a Boca para pasar. Y ahora sí, con la pregunta del video, ¿por qué Argentinos Juniors mejoró? Bueno, primero que el juego de Davove necesita de mucho sacrificio físico, necesitas laterales rápidos con proyección, volantes que sepan abrirse a banda, delanteros que sepan arrastrar marcas, mediocampistas llegadores, un 10 que tenga llegada y que tenga gol. Y realmente le faltaba mucho por mejorar a Argentinos Juniors en eso. Gracias al juego de Davove vimos a un gran Elías Gómez muy potenciado, también vimos a Sandoval, otro gran central, luego el doble 5 bastante bien, Francis McAllister realmente está en un rendimiento muy bueno, Coleman también, Valdagini por la banda derecha también, volante con desborde, con capacidad para abrir la cancha, tirar centro atrás, después Santiago Silva que es un 9 para mí muy bueno. Bueno, en algún momento voy a hablar de él en particular porque me parece un jugador que en casi todos los clubes que rindió estuvo en un buen nivel. Y también Auche que puede jugar de delantero, pero si tiene que echar una mano en defensa lo hace y es sacrificado, muchas veces lo vimos jugar por la banda izquierda. Y los equipos de Davove siempre juegan con un 4-2-3-1, casi siempre juega así, vemos que es un equipo ofensivo que usa mucho a las bandas, usa mucho a los volantes para desbordar, tirar centro atrás. Incluso los 9 no se quedan simplemente en el área, trabajan muchísimo para el equipo, el sacrificio que está haciendo Silva con la edad que tiene es impresionante. Cómo se mueve en el área, cómo juega de espaldas, cómo arrastra las marcas, el movimiento que tiene, la presencia importante que tienen los laterales en ataque, todo eso es trabajo. Y realmente cuando se apuesta por un buen proyecto a largo plazo, realmente te va a dar resultados. A lo mejor Argentinos Juniors no gana el torneo local, para mí lo más probable es que lo gane River porque ahora la Libertadores recién va a hacer fase de grupos, incluso los grupos en sí arrancan en marzo y River va a tener todo el mes de febrero para poder centrarse en el torneo local y al ser un equipo que ya se conoce de memoria, creo que lo tiene más fácil, entre comillas, que los demás clubes. Por ejemplo, Boca, yo creo que le va a costar un poco adaptarse con Miguel Ángel Ruso, entonces ahí River yo lo veo con una ventaja. Y los demás clubes, Argentinos Juniors, Vélez, Lanús, incluso Arsenal, Rosario Central, realmente no los veo con puntuación de campeón. Porque sí, si llegas a mi campeón Argentinos Juniors es un mérito extraordinario, pero también aprovechó la ventaja de que Boca y River jugaron la Copa Libertadores el semestre anterior. Y claro, jugaron el torneo local varios partidos con suplentes. Y Argentinos Juniors, al no jugar competiciones internacionales, tiene una cierta ventaja. Además vemos que es uno de los equipos que menos goles recibió en el torneo local, el que menos goles recibió fue Boca, y después sigue Argentinos Juniors. Es verdad que no hizo demasiados goles, hizo 16 goles en 16 partidos, que es un promedio bajo. Pero que también defiende muy bien, cuando el equipo le toca replegarse lo hace bien, si todos tienen que ir a presionar también lo hace muy bien. Y la clave de Argentinos Juniors es que todos atacan y todos defienden. Por eso el equipo funciona, y por eso yo creo que está líder en la Superliga. ¿Es el equipo que mejor juega del fútbol argentino? No creo, para mí lo es River, pero después está Vélez, yo creo, Arsenal para mí juega espectacular. Algún día también voy a hablar en particular de ese equipo. Luego Lanún juega bastante bien. Rosario Central con Coca ha tenido algunos partidos interesantes, algunos sí que son para dormirse, pero yo creo que están ahí los mejores equipos del fútbol local. También Defensa y Justicia en los últimos partidos ha mejorado bastante. Recordemos que empezó muy mal el torneo, pero poco a poco fue levantando el nivel. Y después vimos a Boca con Alfaro que en muchos partidos fue bastante sólido, y por eso también tiene la cantidad de goles recibidos que tiene. Pero el tema de Argentinos Juniors es que es un equipo que, al ser todos sacrificados, cuesta mucho superarlos en la cancha, generarles muchas ocasiones. De local es un equipo muy fuerte. Jugar en el estadio Diego Armando Maradona es muy complicado. El césped, el campo de juego para los rivales es muy difícil adaptarse. Y además el campo de juego complica mucho la circulación de la pelota para los rivales, y es un estadio para jugar más al pelotazo. Además por las dimensiones que tiene, y Argentinos Juniors, obviamente, siendo el local, está acostumbrado. Y por eso se hace muy fuerte de local. Porque los dos partidos que perdió fueron de visitante. Fue contra San Lorenzo y contra Colón. Luego de local está invicto, y no es casualidad. Porque, insisto, es un equipo muy complicado. Y Argentinos Juniors mejoró mucho porque, a ver, el torneo pasado venía muy mal, y Dabove no podía hacer milagros como para poder sacar al equipo de la situación en la que estaba. Y cuando se le dio tiempo, en este torneo, vemos que el equipo está en un muy buen nivel, porque hay una línea de trabajo, y porque todos son sacrificados. Que es muy importante para que un equipo pueda funcionar. Así que esta es mi opinión del caso de Argentinos Juniors, de Dabove, y de cómo evolucionó como equipo. Así que si querés opinar, si querés comentar sobre este caso, ponenos en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.